Tuvimos apertura de todas las mesas en tiempo y forma y eso es muy importante. El tiempo está ayudando, está acompañando, sobre todo en la zona del Alto Uruguay, que era un poquito el temor por la cuestión de la energía en la zona de Colonia Aurora. Hasta ahora tenemos reportes de que se está desarrollando todo con normalidad. Así que bueno, esperemos tener una jornada tranquila y con mucha asistencia del pueblo, de la gente a votar en esta... En ese sentido, Bernardo, ¿se espera un porcentaje más alto de votantes? Sí, estimo que sí, ayuda el tiempo también, ayuda las circunstancias que es una elección definitiva a nivel nacional y a nivel provincial, cuando elegimos diputados, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur, creo que vamos a tener una afluencia mucho mayor de la que tuvimos en las PASO. Que se acerquen a votar, que este es un tiempo donde se necesita de su opinión y que su opinión y su voto tiene que ser leído por la sociedad, pero a su vez también tiene que ser leído por el poder político, que es justamente el que lleva adelante las políticas públicas. Y sobre todo porque hay muchos jóvenes en las diferentes listas nacionales, provinciales, y eso también alienta a que el joven sea un militante de este tiempo.